Y estamos de regreso con más de la emisión estelar de Noticias TV de Venezuela para revisar informaciones de carácter social. Vamos a la zona fronteriza. Jóvenes venezolanos recorren las calles de Cúcuta en Colombia en busca de un mejor futuro para ellos y para sus familias. En Cúcuta, los semáforos sirven de escenario para músicos venezolanos que recorren las calles en busca del sustento diario para poder sobrevivir. Joelvis emigró de su país hace un año y desde entonces se gana la vida tocando maracas y solo le alcanza para pagar la renta diaria y la comida del día. Tengo que salir todas las mañanas, a las 6 de la mañana, tengo que salir de mi casa para poder pagar riendo, para poder pagar un arriendo a mi casa, para la comida, esto, lo que me gano de verdad es para pagar riendo, para pagar comida, para poder sobrevivir aquí en Colombia y ayudar a mis familias desde aquí. Omar llegó a Cúcuta hace un par de meses y desde entonces comparte semáforos junto a Joelvis. Ya tenía un primo aquí ya que tiene ya más de un año ya y me estuvo llamando y me comentó y viendo la situación, bueno, me tocó salir, pues. Me tocó venirme y trabajar, echarle aquí duro. Otros que encontraron refugio en la música fueron Arturo y Nicola, quienes dejaron atrás sus carreras universitarias para poder mantener a sus familiares en Venezuela. Soy técnico medio en electrónica, tenía mi taller propio, reparaba televisores, dividí, equipo electrodoméstico y ese tipo de cosas. Aparte de eso tengo nueve semestres en derecho que no pude terminar, porque tengo dos niñas pequeñas, entonces no, aún no las he podido traer, pero con lo que hago aquí en el semáforo me da lo suficiente como para yo enviar para que ellas estén relativamente bien, pues no, no, como me gustaría, pero relativamente. Para ellos, trabajar en la calle en otro país les resulta difícil, pues en algunos casos son víctimas del rechazo de los colombianos. Cierta gente que desde lejos nos hace que no, o sea, no canten, pero no, la mayoría siempre nos acepta, le gusta la música, ven las dos arpas, o sea, le gusta el arte, el folclor, gracias a Dios. Y como aquí, allá y allá, en Venezuela, y se unen, mucha gente, a la gente le gusta también. Todos ellos, con instrumento en mano, tienen algo en particular, salieron de Venezuela, pero anhelan regresar a su país. Eso es lo que deseo cada día, lo que aspiro y me levanto pensando en eso, porque deseo regresar a mi país. Porque quiero, o sea, como formar parte de, o poner ese granito de arena que falta para sacar a nuestro país adelante. Yo sueño todos los días con ese regreso, con ese momento en el cual me digan, se acabó la pesadilla, se acabó la dictadura, y salir corriendo. Cuando vivo todos los días con mis maletas hechas, definitivamente, desde ese momento que supe que había una esperanza, hice mis maletas, yo dije, el día que sepa que cayó este régimen, tomo mis maletas y sea la hora que sea, me voy a la frontera y si es de esperar y amanecer al día siguiente, ahí estaré para cruzar dichosa mi país nuevamente, a pisar mis tierras. Desde Cúcuta, en Colombia, informó Sherman Martínez. Los venezolanos que a diario cruzan la frontera colombo-venezolana afirmaron estar dispuestos a presionar el próximo 23 de febrero para que ingrese la ayuda humanitaria al país. Los venezolanos que a diario cruzan la frontera por el puente Simón Bolívar, a pocos kilómetros de donde se encuentra la ayuda humanitaria, están dispuestos a atender el llamado del presidente encargado, Juan Guaidó, de hacer presión ciudadana para que estos insumos y alimentos ingresen al país. Claro, tenemos que estar, yo creo que todos unidos, jamás seremos vencidos, porque hay que ayudarnos, amiga, hay que mirar de una u otra forma cómo salimos adelante y que nosotros ya tuviéramos las ayudas humanitarias y todo, qué necesidad tienen ellos de venir a tirar convoy, container y todo, una cosa que nos va a beneficiar. Claro, mi reina, cómo no, ahí estaré apoyando porque de verdad, créame que no solamente yo, muchos venezolanos ya nos aguantamos este terror, esta angustia que estamos viviendo en Venezuela. Claro, cómo no, tengo mis hijos y tengo la necesidad. Sí, mami, estaríamos dispuestos porque con la situación que estamos viviendo ahorita en Venezuela es bastante difícil, no tenemos nada, no hay medicina, no hay comida y este gobierno que tampoco apoya al pueblo, estamos dispuestos a salir a apoyar a Guaidó. En paralelo, estos venezolanos rechazan la declaración de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en la que aseguró que esos alimentos vienen envenenados de Estados Unidos. Hay una leche del CLAC que es tan extremadamente salada que la prohíben las mismas personas, los mismos equipos del gobierno, que hablan de insumos vencidos, igualito que calidad de vida nos da ellos a nosotros. Yo opino que no, son simplemente especulaciones del gobierno venezolano como para que ellos ante los ojos del mundo crean como si ellos fueran las víctimas. Como siempre ellos, con su mala intención de no querer dejar pasar la ayuda. A poco más de una semana para el 23 de febrero, la frontera del lado colombiano mantiene su circulación regular. En el lado venezolano siguen funcionarios del sistema de Nicolás Maduro obstruyendo el tráfico. Desde Cúcuta, en Colombia, informó Mariana de Barros. La entrega de ayuda humanitaria a Venezuela generó posiciones encontradas en el Congreso de Colombia. Mientras la bancada del Centro Democrático anunció que formarán parte del grupo de voluntarios, la alternativa del Congreso sugirió que la ayuda debe ser entregada por organizaciones sin tintes políticos. En una sesión de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia, el senador Fernando Nicolás Araujo anunció que sus senadores estarán este próximo 23 de febrero en la frontera a las órdenes del presidente encargado Juan Guaidó para colaborar en la entrega de la ayuda humanitaria a Venezuela. El 23 de febrero voy a estar como voluntario en Cúcuta apoyando a los hermanos venezolanos en que pueda entrar la ayuda humanitaria a ese hermano país y convoco a todos los congresistas y a todos los colombianos que queramos estar el 23 de febrero en Cúcuta a que hagamos lo propio de los voluntarios y ayudemos a los hermanos venezolanos a recibir la anhelada ayuda humanitaria. Araujo pidió a la ciudadanía de Cúcuta vincularse a esta movilización, la que calificó como una operación logística para que Venezuela supere el hambre que padece. Por el contrario, la bancada alternativa del Congreso pidió despolitizar el tema de la ayuda humanitaria y que sean organizaciones neutrales los que entreguen la ayuda. Informó Mariela Ramírez. El gobierno brasileño prorrogó la permanencia de tropas federales en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela a fin de reforzar la seguridad tras la llegada de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que atraviesa su nación. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil determinó a solicitud del gobierno regional prorrogar la presencia de agentes de la Fuerza Nacional en Roraima por 60 días más, contados a partir del próximo 27 de febrero, con el propósito de reforzar la seguridad en el estado tras la llegada masiva de los venezolanos a la entidad fronteriza. La presencia de dicho efectivo se debe al actual cuadro de inestabilidad en la seguridad pública en virtud de la crisis migratoria y en el sistema penitenciario. Recordemos que el estado de Roraima, uno de los más pobres del país, ha sido la puerta de entrada en los últimos años de miles de venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social de la nación y será además escenario de uno de los centros de acopio de ayuda humanitaria solicitado por el presidente encargado, Juan Guaidó. El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, calificó de dramática la situación humanitaria en Venezuela y exigió elecciones libres en la nación suramericana. El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, afirmó en Bogotá que espera que en Venezuela se evite una guerra civil al considerar correcta la posición del presidente encargado de Venezuela, juramentado ante la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de pedir unas elecciones que permitan un cambio político en su país. Yo creo que el señor Guaidó tiene la posición correcta cuando dice que se necesita un cambio político y yo necesito una legitimación política por elecciones. Por lo tanto, ayer en una declaración pública yo dije que esas elecciones presidenciales ojalá se realicen y que el camino hacia estas elecciones no sea caracterizado por actos de sangre o por situaciones similares a una guerra civil. El mandatario alemán se reunió con su homólogo Iván Duque en la casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, y aseguró que su país le preocupa la crisis humanitaria en Venezuela que ha obligado a más de tres millones de personas a huir debido a lo que asegura es una mala gestión económica que llevó al país a la banca rota. La situación humanitaria en Venezuela es dramática. Una autocratía y una mala gestión económica llevaron a que Venezuela era un país que de por sí solo llegó al abismo, a la banca rota. Y la gente reacciona de una manera bien entendible, unos a través de manifestaciones y otros saliendo del país. Además de la situación en Venezuela, los presidentes abordaron temas para lograr un acuerdo de desmonte de la doble tributación, fortalecer el comercio bilateral y una expansión de energías renovables en la que participen empresas alemanas. Y volvemos con nuestra compañera Sofía Pisani, quien conversó con congresistas estadounidenses y con el representante diplomático de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, exigen el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Este miércoles la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, en conjunto con otros congresistas y el representante de Venezuela en Estados Unidos a cargo del gobierno interino de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, sostuvieron un encuentro para analizar la situación de transición de Venezuela. A la salida de esta reunión, la congresista Debbie Mucarcer Power y la congresista Donna Chalela ofrecieron un balance de los proyectos de ley que actualmente están introducidos en el seno del Congreso para atender la situación de Venezuela. Yo creo que lo que hicimos fue hablar y escuchar mucho a Carlos Vecchio entendiendo exactamente qué es lo que necesitan ellos de nosotros como demócratas, pero también actuando de una manera bipartidista y eso es poner presión a Maduro. Este es el momento para poder reconocer que Juan Guaidó es el presidente interino hablamos de establecer un timeline o un horario de cuándo vamos a poder o cuándo Venezuela va a llamar para tener elecciones demócratas y transparentes. Hablamos mucho de diferentes proyectos de ley que nosotros hemos introducido, la mía que pide asistencia humanitaria, hablamos un poco de cómo poder asistir en mandar esa ayuda humanitaria. Bueno, yo no sé lo que piensa todo el Partido Demócrata sobre esa opción, pero te digo que yo personalmente quiero hacer lo que tenemos que hacer para ayudar a Venezuela a restaurar la democracia y si Maduro tiene que irse a un país aliado para no escalar la violencia y ayudar al pueblo venezolano, entonces yo estoy de acuerdo con eso porque lo que tenemos que hacer ahora es dar asistencia humanitaria, necesitamos mandar alimentos, medicinas, la gente se está muriendo y eso tiene que parar. ¿Pero qué puede hacer el Congreso concretamente por eso? ¿Qué puede hacer el Congreso por Guaidó para apoyar lo que... Tenemos varios proyectos de ley que está apoyando a Guaidó con asistencia humanitaria, sanciones, TPS para Venezuela y otras leyes también. El representante de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, señaló que uno de los temas más importantes tomados en cuenta en este encuentro fue el tema electoral. Escuchemos lo que nos dijo. Yo creo que primero es muy importante que nos haya recibido la Speaker of the House, Pelosi, conjuntamente con el grupo de congresistas demócratas de Florida y también el que preside el Comité de Política Exterior de este hemisferio. Para nosotros es muy importante esto. Creo que lo que yo destaco, uno, que el tema de Venezuela une a demócratas y republicanos. Aquí estamos hablando de un tema de democracia versus dictadura y lo entienden perfectamente. Y creo que el foco está allí. Puede haber matices, pero lo importante es, uno, que rechazan la dictadura de Nicolás Maduro, dos, reconocen el gobierno legítimo de Juan Guaidó y tres, hay que parar el sufrimiento de los venezolanos. Y ahí hay un acuerdo. Y por eso le dije directamente al Speaker Pelosi, le dije que su pronunciamiento el pasado viernes fue muy oportuno, llegó en el momento indicado y con las palabras adecuadas. Entonces, yo destaco eso. Segundo punto que destaco. Le dije a ellos que necesitamos el apoyo para incrementar la presión frente al régimen de Maduro, que tenemos una gran oportunidad y el momento de hacerlo es ahora. Que esto es un proceso de los venezolanos, liderado por nosotros, pero que necesita el apoyo de la comunidad internacional, porque tenemos regímenes como el de Cuba, como el de Rusia, que están allí. Tercer punto que hemos hablado con ellos, que es fundamental, la ayuda humanitaria. Porque esto es nuestra principal preocupación, cómo hacer para que la ayuda humanitaria que estamos enviando a Venezuela reciba toda la atención y que eso también obligue, como lo hemos dicho, a los militares venezolanos a aceptar esa ayuda. Y le agregamos lo siguiente, la posición que está teniendo Maduro deja ver la crueldad que tiene este régimen. Yo le dije, claro, que a Maduro no le importa la comida y la medicina que se esté enviando, porque no la necesita, porque él tiene medicina y tiene comida y sus familiares también, entonces no le importa a la gente y no le importa que mueran los venezolanos con tal de mantener esos privilegios y que por lo tanto había que elevar la atención sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Y el último punto que le planteamos, le dijimos, mire, nosotros lo que queremos traer aquí es un cambio democrático, restablecer la democracia, relanzar nuestra economía y darle estabilidad social a Venezuela. Para eso vamos a necesitar el apoyo de la comunidad internacional para, digamos, relanzar la reconstrucción de Venezuela y mucho de ese apoyo va a venir desde acá y de organismos multilaterales y hay que comenzarlo a trabajar ya. Para este jueves está previsto, se lleva a cabo en la sede de la Organización de Estados Americanos, una conferencia mundial que por primera vez se realizará para brindar detalles de la logística para el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Desde Washington DC, les informó Sofía Pisani. Se filtró a la prensa italiana una carta enviada por el Papa Francisco a Nicolás Maduro en la que lo llama señor y no presidente. Al regreso de la pausa, conozca todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!